Con Isafalmas, todos Isafalmas, Buenos Aires Que se hagan sentir, se hagan escuchar Todos arriba Y la máxima exponente de la cumbia romántica En la calle Corrientes Canta Daniela el Vivo Es lo mejor para los dos Es lo que tú dices ahora Si quieres irte, vete ya No te detengas, ya pensalo Dime, creo que nos está pasando Sentimos que todo ha cambiado La verdad es igual Con los que duelen hablar Que un soltarlo y entender Como la pena que tú te haces, mi amor Tengo que vivir todo Para entregar a mi corazón Añada para subir mis modos Y devolverte una ilusión Que tú a mí me dabas Como la pena de amor Que tú te vayas Ahora decidas que te vas Sin darte alguna explicación Pero recuerda Todo lo que te entregué Te juro que yo no intenté Y donde están todas esas famas Señores Te juro Noche especial Y donde están todas esas famas Añada para subir mis modos